¿Qué es la fortaleza de la jefatura? De toda la policía de Tacuarembó en cuanto a lo que es capacitación para brindar un mejor servicio a nuestra sociedad. Señor Jefe, para que la comunidad de Tacuarembó lo conozca un poco más, ¿podría repasar su trayectoria? Bien, yo ingresé como agente en la jefatura de policía de Soriano en el año 96. En el 98 me voy a la Escuela Nacional de Policía a hacer el curso de cadetes. Entonces egresé, fui oficial del cuerpo de cadetes, pasé a la entonces Guardia de Granaderos, posteriormente Guardia Metropolitana, fui director de armamento del Ministerio del Interior, fui director de las escuelas de formación básica de la capital y fui también director de la Escuela de Cadetes en su momento. Posteriormente pasé en el año 2017 a desempeñarme como segundo jefe primero y como jefe después de jefatura de zona operacional 5 en Montevideo. Y a partir del 2 de marzo de 2020 fui director nacional de la Guardia Republicana hasta el día 23 próximo pasado. Teniendo en cuenta que quedaría nueve meses hasta un posible cambio de gobierno, ¿no hay algún alineamiento específico para este periodo? Seguir trabajando. Seguir trabajando y mejorar nuestra interacción con todas las instituciones del Estado para lograr esa sinergia donde la policía sea el último escalón de respuesta del Estado ante aquellas eventuales circunstancias donde tenga que este que intervenir. Si pasa adecuadamente todos los procesos de una situación por distintas instituciones, ya cuando llega la policía es otro el impacto incluso para el propio recurrente. Estamos viviendo un incremento en lo que es la violencia con que nuestra sociedad dirime sus diferencias. Ahí hay mucho trabajo para realizar. Y entendemos que esa sinergia, ese trabajo con todas las instituciones tiene que ser la línea a seguir para poder trabajar mejor con nuestra gente. Señor jefe, teniendo en cuenta que usted viene desde la republicana y también teniendo en cuenta que estamos cerca de la frontera, en un lugar que es bastante permeable para el narcotráfico, ¿cómo va a trabajar aquí? A ver, la Guardia Republicana está desplegada en los puntos del territorio nacional. Que la dirección de la policía nacional le ha dispuesto de acuerdo a los distintos estudios estratégicos, no es casualidad que hace poco más de un año hayamos inaugurado la base La Rañaga aquí en Tacuarembó, al lado de la seccional 14. Se va a seguir trabajando y cuando sean necesarios los apoyos, la dirección de la policía nacional tiene una línea, es que cuando una unidad o un equipo de trabajo necesita apoyos, toda la policía desde sus distintas especialidades concurre a reforzar y a participar de los operativos que sean necesarios. Vamos a mantener esa línea y vamos a aprovechar las capacidades que hay en otras unidades ejecutoras. La Guardia Republicana es una de ellas. Para profundizar lo que usted decía con los colegas, ¿cuál será su impronta y ese periodo de adaptación, tomando en cuenta ese trabajo con la republicana y llegar aquí a ese trabajo de coordinación con las diferentes instituciones aquí en Tacuarembó y tomando en cuenta que nuestro departamento es uno de los más extensos del país? Bien, yo trabajo de puertas abiertas, estoy siempre dispuesto al diálogo, evidentemente hay información que no se puede brindar cuando es parte de un proceso administrativo o de una investigación que esté llegando adelante Fiscalía. No entro en debate, lo mío es transmisión de información que para ustedes puede resultar pertinente o no, pero transmito hechos, no entro en debate, no vamos a entrar en eso, lo mío es práctico. ¿Hay que cambiar el chip de lo que es la acción de la Guardia Republicana con lo que puede ser la acción de un jefe de policía? Tengo que aprender, tengo que aprender. No sé si cambiar el chip porque el director no necesariamente realiza todas las tareas que realiza la Guardia Republicana, es más bien un gestor, y en ese sentido sí, hay similitud en cuanto a determinadas tareas. Obviamente hay un lindo camino por recorrer. ¿Pero mantener el mismo equipo que tenía el jefe anterior? Sí. ¿Hay posibilidades para mejorar el tema de investigación que se instale una base de policía científica aquí en la región? Bueno, el equipo que viene había empezado con directivas de la Dirección de la Policía Nacional a buscar un nuevo espacio físico en principio para la policía científica. se está trabajando en eso, estamos analizando, vamos a aprovechar una capacitación que ya tiene el personal de policía científica para establecer a no muy largo plazo una base regional para la recolección de determinado tipo de indicios que va a funcionar de manera que los efectivos o los investigadores de Rivera, Salto, Cerro Largo no tengan que ir a Montevideo a realizar ese tipo de relevamientos. Entonces, la idea es que vengan a Tacuarembó y que puedan tener al mismo nivel y con las mismas garantías ese tipo de indicios para presentar en sus investigaciones. ¿El anterior jefe le dejó algún tipo de alineamiento de trabajo, un informe de lo que está pasando en el departamento? Por supuesto, de hecho nos estamos reuniendo y vamos a seguir reuniéndonos que es parte de lo que es la transición. Pero no solo son los alineamientos del jefe, todos los directores nacionales, todos los jefes de policía nos manejamos de acuerdo a los alineamientos de la Dirección de la Policía Nacional. ¿Cómo será el trabajo con la Fiscalía? ¿Quién Tacuarembó se mantendrá de la misma forma? No sé cómo era, pero antes supongo que muy bueno. Nosotros vamos a tratar de que siga siendo lo más en colaboración posible porque es del interés general. A la Fiscalía tiene que tener los insumos para llevar adelante, para ver si formaliza procesos de investigación o no, y nosotros tenemos que brindárselos. ¿Cuál es el cambio de los comisarios y a todos o no? ¿Todo mantiene así? En principio mantenemos todo. No quiere decir que después de una evaluación no se entienda que haya que hacer algún cambio o, como tenemos próximamente, la designación del coordinador porque queda vacante ese cargo. Con los informes que ha obtenido, ¿cuál es la mayor problemática que entiende que hay acá en Tacuarembó? En este momento no me voy a entrar en eso porque no quiero incurrir en errores de apreciación. Más adelante, cuando esté más asentado en el terreno, lo vamos a conversar. Entiendo que cualquier recurrente que se acerca a la policía por algún evento, independientemente de la entidad de este, para esa persona en ese momento, lo más importante es lo que le pasó. Y tenemos que atenderlo y asistirlo con esa conciencia. El coordinador que va a venir para sustituir al faltante, ¿es de su confianza? ¿Lo propone usted? Claro, ya estaba ejerciendo las funciones de coordinador por licencia del mismo, el comisario mayor, Máximo Rodríguez.